Para acabar un poco el panorama, China es un país que va como un treno, son años que sube a ritmo muy elevado, ahora está alrededor del 6,57%, no recuerdo mal los últimos datos y tal, y tiene una deuda bastante grande, las únicas dudas que en el fondo se tiene sobre China es sobre el sistema financiero, el control del sistema financiero, la deuda y tal. ¿Cómo ves tú China? Porque han crecido y pueden mejorar todavía más, en el sentido que es un país con muchas personas, con muchos recursos, pero también con estos problemas de deuda y de control o de menos transparencia, quizás, del sistema bancario, al menos desde el punto de vista exterior. China es compleja, yo no soy un experto en China, pero sí lo analizamos con mucho cariño por las consecuencias que puede tener sobre nosotros. A ver, China está creciendo al 6,6, 6,7, probablemente el año que viene al 6,5, si las estadísticas son fiables, que a veces lo son y a veces no. China juega a su favor con un tópico que es muy sencillo, que funciona, y que es el que las ha funcionado a los emergentes durante los últimos 25 años, pero es un tópico que se agota, que es el tópico del tamaño, de la dimensión, y cuando abres un monstruo enorme al exterior, cambia el resto. Pero yo creo que este proceso se está agotando. Se está agotando por dos razones. Una es demográfica, que es estructural. China desde el año 2015 ha empezado a contraer su población, por la política de hijo único adoptada en el año 82, que ya han reconocido que es un error. Y, en segundo término, porque es una economía que se ha expandido rápidamente gracias a la entrega de crédito de manera no ir indiscriminada, pero sí con criterios muy flexibles y, desde luego, con criterios más estratégicos desde el punto de vista del gobierno que profesionales desde una industria financiera. Eso lleva a que el apalancamiento de China hoy se estime en torno al 220%, entre privado y público, porque son el mismo, el final. Las empresas son semipúblicas, semiprivadas. Y, además, hay al menos un 30% adicional de shadow banking, de deuda en la sombra. Hombre, estos datos son un poquito preocupantes, porque tienes que mantener una entrega de crédito muy rápida para que el crecimiento siga siendo lo suficientemente elevado, de manera que la transición de la población a las grandes ciudades y la modernización de esa sociedad, pues, se produzca. Porque, si no, el siguiente que está en la cola esperando lo suyo no lo va a recibir. Claro. Entonces, ahí las tensiones sociales podrían crecer. Exacto. Cuidado con los modelos que están muy apoyados en su crecimiento, está muy apoyado en la entrega rápida de crédito, porque eso lo vemos continuamente los analistas en compañías, y se ve en los estados también, hay un momento que eso frena. Y cuando eso frena, lo bueno que tiene, en el caso chino, es que la deuda la tienen los chinos. Si no están en manos de extranjeros. Entonces, China yo creo que va a implosionar cuando suceda, muy lentamente, pero no va a explosionar. Claro, eso no será menos doloroso para los chinos, pero para nosotros simplemente será relativamente doloroso porque percibiremos menos actividad económica durante un tiempo. Pero es un proceso que yo creo que vamos a ver en los próximos 10 años, que las fronteras chinas igual no son las mismas dentro de 10 o 15 años, por razones de tensiones sociales derivadas de esta especie de implosión, pero claro, esto es jugar a ser filósofos. Hoy por hoy, China sigue creciendo al 6,7, y mientras aguante el modelo chino, yo creo que los demás lo que tenemos que hacer es rezar para que no vaya rápido, para que vaya lento. Bueno, ahí tienen entre estos riesgos la ventaja que tienen un control muy centralizado de todo y esto, en cualquier manera, decimos que quita alguna incertidumbre. Sí, es verdad. Dicemos incertidumbre. Es verdad.